Jefe, oiga, ¿sabe que el barco ya se arpó ya y Sebastián no estaban a bordo así? Ah, pero qué buena noticia, por fin las cosas están tomando su curso normal ¿Por qué dice eso así? No me digan que es porque la gitana Joanca retiró la oferta No me recuerdes ese asunto escudero No, lo digo por Rosario, es que anoche fui a su casa y por fin logré sacarle un besito ¿En serio, jefe? ¡Qué bueno! No, oiga, ¿y qué más? ¿Cómo que qué más? No seas fresco, ¿cómo se te ocurre preguntarme qué más? No, 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 pero me estoy entendiendo mal, jefe Le pregunto qué más como para decir que las cosas están tomando su curso normal, ¿me entiendes? Ajá, no, lo digo por lo de Sebastián Si no salió Pescares porque... No sé, pues quizás ya se le está saliendo de la cabeza Esa idea de... ¿Qué le pasa, jefe? ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho, jefe! ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¡Jefe, qué le pasa! ¡Jefe, reacciona! ¡Jefe, no se me muera! ¡Jefe! ¡Lo mataron! ¡Qué me duele mucho! ¡Qué me duele mucho! ¡Ches! ¡Qué me duele mucho! ¡Muúrni, txaritxaca y muglem la neborri! ¡Muúrni, txaritxaca y muglem la neborri! Mala de la pura ni, pura ni te y saci en ti. Veni no vava, me saba saba, Bacana de la sola y calcera. Veni no vava, me saba saba, Bacana de la sola y calcera. Mura de la pura ni, pura ni te y saci en ti. Veni no vava, me saba saba, Bacana de la sola y calcera. Veni no vava, me saba saba, Bacana de la sola y calcera. Jefe, jefe, no se me muera, jefe. Llamen a una ambulancia y... Estoy solo. No se preocupe, jefe, yo voy a llamar al doctor. Usted tranquilito y ya. ¿Cómo que nuestro nuevo compañero es un gitano? Los gitanos no van al colegio, señorita. Sí, pero Mirko va a ser una excepción. Él va a asistir como oyente el tiempo que su familia se queda acá en el pueblo. Ya, así cualquiera vos. Paula. ¿Por qué no lo meten en otro curso? Apuesto que apenas se va a leer. Mirko se va a quedar en este curso porque va a estar bajo mi tutoria. Ah, bueno, si él se quiera yo me voy, entonces... Yo también me voy. Ustedes no van a ninguna parte. Mejor me voy yo, paisana. No, Mirko, tú te quedas. Y no me digas paisana. Señorita Rosario está bien. Siéntate ahí detrás de Paula. ¿Al lado mío? Sí. Y ahora vamos a empezar la clase y no voy a permitir ninguna interrupción. ¿Está claro, no? Claudio. Porrame el pizarrón, por favor. ¡Rápido! Aquí están. ¡Moracita! ¡Moracita! Señoros, Mirko, ¿pero qué le pasa? Mi marido, Muriel, mi marido. Ay, tranquilita. Ulises, déjanos solos, por favor, un rato ya. Sí, claro. A ver, a ver, cuénteme. ¿Qué pasó con su marido? Él es mal, tiene otra mujer, Muriel. ¿Pero cómo? Sí, hace tiempo que... Hace tiempo que me está engañando, vingita. Yo que quiero morir. Ya. Ya, ya, ya. Quiere ser tranquilita. Quiere ser tranquilita, ¿ya? Sí, 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 sí. Uy, ¿qué habrá pasado, papi? Una emergencia, pues, mamita. ¿Qué otra cosa va a hacer, pues? ¿Pero tú viste de dónde venía la ambulancia? Parece que venía de la pesquera, mamita. Ah, de la pesquera. No le habrá pasado algo a mi yerno. ¿Qué vamos a hacer ahora, padre Juan? Tranquilo, Raúl, va a estar bien. O sea, que yo no sé, yo no sé qué fue lo que pasó, porque estaba, yo estaba conversando con él, así, estábamos hablando de la cita Rosario, de Sebastián, y obviamente mi jefe va y se sirve un vaso de agua y se empieza como a doblar, así, y de repente se desmayó, me entiendo. Lo han contado más de cinco veces. Esa historia. Ya, perdónenme. Oiga, ¿y trajeron la muestra de agua? Sí, sí, ya la vieron. ¿Sí? ¿Y usted le avisó a la señora Victoria? No, ya lo avisé. ¿Qué fue ese ruido? Tranquilo, lo están tomando la pasión. Dígame, lo estamos perdiendo. Dígame si lo estamos perdiendo, ¿eh? ¡Aunten, ya lo podes ir! ¡Male! ¡Sofi! ¡Tenimos que cerrar todo, Male! ¡Puerta, ventana, todo! ¡Sofi! 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 Menilla no a Zucar, pero un paisano me dijo que se lo había tenido que llevárselo en ambulancia al consultorio. ¡Ya se murió! No diga, eso, María Magdalena. Vale, tenemos que cuidarnos. Acuérdate lo que pasó la última vez que ese hombre chocó. La María Jacobi tiene razón, male. Si le pasa algo, ese chileno de esta casa va a estar llena de gente de nuevo. ¿Y la María Salome dónde está? ¿Cuál campamento? ¿Sola? ¿Qué pasó? ¿No estáis contenta? No sé qué estoy haciendo. Mi madre debe estar más preocupada. Bueno, ¿tú quisiste ir conmigo? Sí, porque tú me dijiste que iba a ser un rato corto, po. Oye, yo no sé por qué tú te preocupáis tanto. Si tú ya harías una mujer grande ya, po. Pero soy gitana, po. Si mi gente supiera lo que estoy haciendo, capaz que me expulsen. Oye, ¿y tú por casualidad no podés parar de pensar en eso aunque sea un rato? Nunca. Yo soy gitana, voy a morir gitana. ¿Y entonces por qué estás conmigo? No sé, debo estar loca yo. Lo que el Ismael me ha hecho no tiene perdón de Dios. A ver, pero, ¿usted está segura? Pero, Muriel, yo lo vi con mis propios ojos. Ese sinvergüenza fue de apretón y de calugazo con la cochina de la Ophelia. Bueno, pero quédese tranquilita. ¿Y qué voy a hacer ahora, pues, niña? Bueno, hay que mantener la calma. ¿Cómo? Si es verdad lo que usted está suponiendo, entonces hay que actuar con la cabeza fría. Pero no sé cómo me puedes pedir eso, Muriel. Si yo lo que debería hacer es agarrarle a los dos a escopetas. No, pero, señora Olimpia, que... ¿Por qué no se van a caer riendo? No, 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 siéntese. Yo sé por qué se lo digo. Mire, escúcheme. Ningún hombre que engaña a su mujer merece que se haga un escándalo por él. Sí. Eso es verdad. Eres tan buena conmigo, Muriel. Si alguna vez tuviera una nuera, me encantaría que fuera como tú. Bueno, tómese el cafecito. Estamos condenados. Desde que esa gitana puso los pies en este pueblo, Rafael y todos nosotros, incluso tú, estamos condenados. Mamá, por favor, no exagere. Cálmese. No es bueno aventurar juicios sin saber realmente qué fue lo que ocurrió. Así que a ti te parece que todo esto es pura casualidad. Sí está clarísimo que esa mujer está de cárcel. Ay, mamá. Oiga, padre, usted tendría que escuchar a su mamá y ya tiene razón. A ver, yo les voy a pedir a los dos que se calmen. En este momento lo más importante es que Rafael se recupere. Doctor, doctor, dígame. ¿Lo perdimos? Ay, por favor, policía. ¿Cómo está Rafael, doctor? El padre de su hermano tuvo una intoxicación severa. Se le aplicó un lavado gástrico y está en observación. Oiga, doctor, ¿y revisaron el agua, sí? Los expertos lo están haciendo. Lo podemos ver. Me temo, señora Nor, que no va a ser posible. Ahora, apenas yo tenga alguna novedad, se la voy a comunicar. Pero le pido, por favor, que conserve la calma. Sí, claro. Muchas gracias. Doctor, doctor, dígame. Doctor. Se va a morir, ¿no? Raúl. ¿Qué pasa con Mierko que no aparece? ¿Y quién me pregunta? ¿A mí? Menos yo que tú, Estefan. Contigo tiene más confianza. ¿Y eso qué? A lo mejor te dijo dónde iba y tú no me quieres decir. Bueno, me dijo que estaba con ganas de encontrarse un trabajo, nada más. ¿Cómo que un trabajo? ¿Para qué quiere un trabajo? Bueno, ¿estará necesitando plata? Pero para eso tiene harto trabajo aquí en el campamento. Me dejó botado con las pailas. Oiga, para mí que aquí hay un gato encerrado, ¿ah? Ay, ¿qué estáis pensando, Estefan? No sé yo, pero hace días que lo ando notando medio raro. ¿Qué estáis pensando? ¿Que el Mierko está metido en algo malo? Uno nunca sabe, ¿no? ¿Cómo se nota que no conocía a tu hijo, Estefan? Él nunca haría algo de lo que pudiéramos dejar de sentirnos orgullosos. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Eh, eh? ¡Maila seleque, eh! ¡Maila seleque, eh! Pucha, Gaete, que látero de tu cuñado. Me da pena ver a tu hermana tan complicada por él. A lo que yo ya me estoy acostumbrando que pase metido en el hospital. Claro que si seguimos con este ritmo de clase, capacito que pierda el cuarto medio de nuevo. Y ahí sí que mis viejos no me van a dejar seguir estudiando, ¿cachai? Echa ni la culpa a la profe, ¿o no? Parece que nuestro compañerito nuevo es el único que no pierde el tiempo. Mírenlo como agarró, papá. ¡Ey, gitano! Yo no sé para qué te gastáis los ojos, no sacáis nada. Si no vais a entender nunca ni jota de lo que leí. ¡Córtala, Claudia! Quiero ver qué me dice. A ver si se da cuenta que no tiene nada que estar haciendo aquí. El Claudia tiene razón. ¿Por qué no agarráis tus cosas y te viráis? No, no molesten, quieras. Siento lindo. Siento bien cargada. Ya sale, cabrachiga. Chao, 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 chao. Ya, Malle, tranquilízate. Mira, no voy a sacar nada si te ponía así. Me gustaría saber qué le pasó a Rafael. ¿No escuchaste nada más? Ni eso, Malle. O sea, sí. Que parece que esta vez fue más grave que lo del choque. Y que lo del botellazo, me imagino yo. ¡De Machigari! Si pudiéramos saber algo más. Ni lo pensé, por favor, ni lo pensé. Acuérdate de lo que pasó la última vez que se te ocurrió irte a meter a la casa de ese chileno. Ya. Ustedes dos me van a pegarme por lo que voy a decir. Pero no voy a decirlo igual. A mí a veces me da un poco de lástima ese gallo. Eso que te queme más guía. ¿Acaso ese hombre no es un ser humano igual que todos los otros? No, Jacoba, no es igual que todos los otros. Si no, no le pasaría nada de lo que le pasa. ¿No es cierto, Malle? No sé, no sé nada. Encima la Salomega se mandó a cambiar sola. ¿Yo? Voy a hablar con el abuelo. ¿Quién me acompaña? Me he callado tuya, Malle. ¿Y tú, María Magdalena? No, yo prefiero quedarme aquí por si pasa alguna novedad. Buena idea. De Plea. De Plea. Señor Drago Stanovic. Aquí. Por favor, pase, pase, pase. Pase, María. Tome asiento. Señor Stanovic. Usted tiene una demanda interpuesta por adquirir algunas deudas con algunas personas en Mejillones. Ah, sí. ¿Estas son sus deudas? Así es, paisano. Aquí te trajes la platita para pagarte al tiro. No, 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 no. Y yo no recibo dinero. Eso se verá después. ¿Cómo que después? Entonces, ¿para qué viene para acá? Señor Stanovic, si usted viene aquí solamente a reconocer deudas, lo que tiene que hacer ahora es leer este documento y firmarlo acá abajo. No entiendo nada mucho de lo que sale aquí, paisano. ¿Por qué no me indica dónde está la cantidad que le debo a los chilenos? En la segunda hoja, acá abajo, sale especificar la cantidad a cancelar. ¿Qué? ¿Todavía no se sabe lo que tiene? Todavía no, el médico lo está volando. Bueno, pero lo más probable es que no sea nada grave, no sea un cólico, una infección. Si hubieras llegado a tiempo, saldrías intestado hasta Rafael. Vengo del colegio, señora Victoria, no pude llegar antes. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que la situación está bastante complicada. ¿Cómo es eso de complicada? Yo no entiendo cómo pudo ocurrir esto, pero de acuerdo a los exámenes, don Rafael fue envenenado. ¿Envenenado? ¿Cómo qué quiere decir, doctor? Quiere decir, padre, que su hermano bebió un agua contaminada con un tóxico. ¿Cómo? ¿Un atentado así? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hicieron matar a mi hijo? No, mamá. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, su hermano bebió agua que contenía ácido acionídrico. ¿Qué es eso? Yo sé, yo sé. Ese es un, es un, ¿cómo es la cuestión? Es un compuesto químico letal que se extrae de los desechos orgánicos de algunos pescados. Una o dos gotas pueden ser letales. Lo leí en Bademécum. Bueno, menos mal que don Rafael no bebió más. Si no, imagínese, tendríamos que haber lamentado consecuencias fatales. ¿Eso quiere decir que alguien le puso el ácido al agua? Bueno, es la única manera de que el compuesto haya llegado hasta ahí. No, es imposible. No puedo creer que alguien haya hecho una cosa así. Que tú vives en la luna, Juan. No hace tiempo que yo estoy diciendo que Rafael corre peligro. Doctor, ¿y qué va a pasar ahora con Rafael? Bueno, la verdad es que la situación es bastante complicada. No tenemos un pronóstico claro respecto a lo que podrá pasar con la vida de don Rafael. Pero este es el doble de lo que yo diría, vos paisanos. Lo que pasa, señor Stanovic, es que las deudas ya tienen más de un año de antigüedad. Entonces los intereses se acumulan. Bueno, además estamos aplicando una pequeña multa legal. Y por otro lado, los demandantes están exigiendo indemnización. Ah, pero... Esto es mucha plata. A mí no me alcanza con lo que tengo. Bueno, va a tener que solucionarlo de alguna forma. ¿Tiene abogado, señor Stanovic? No, no, yo sé defenderme solo. Bueno, en ese caso, la única forma de resolver este problema es que usted pague una pequeña parte ahora y el resto después. Paisano, lo podríamos arreglar entre los dos. No le entiendo. Lo que le quiero decir es que... Podríamos arreglarlo aquí, en la puerta cerrada, sin que nadie lo sepa. Todos estamos necesitados de un billetito en estos días. A nadie le caería mal una patita esta. No, ¿no crees, paisano? Se equivoca conmigo, señor. Por favor, firme este documento acá abajo. Y yo le voy a dar este otro papelito para que usted vaya por el pasillo al fondo a la derecha a la ventanilla de tesorería. Y cancele lo que pueda. No, paisano. Tome. Gracias, gracias. ¿Ya estoy listo? ¿No veis que estoy ocupada con la paisana? Espera. Bueno, como decía, la vía está bien, va a ser bien larga y tiene muchos momentos felices. Esto es muy bueno, está margadito ahí. Pero tiene que tener cuidado con ese hombre mayor que ya le dije, que le va a ser daño, le va a ser mal. No tiene que darle bola, ¿me tiene? Bueno, ¿le dije la verdad o le dije la mentira? No, si me dijo la verdad. Pala, que le vaya bien. Tú no te perdí ninguna, ¿eh? ¿Ya terminaste ya? Sí, terminé y me fue súper bien. Congelé la carrera, así que no tengo que venir más hasta cuando quiera. Entonces no podimos volver al tiro para allá. Pero tan luego, si acabamos de llegar. Es que tú me dijiste que era esta, ¿qué o no era la que tenía que hacer? Pero mira, podríamos conocer la ciudad. Es súper bonita, de verdad. No, yo quiero volver a ver, me dije yo con ella. Pero ha sido un rato nomás. Además, yo tengo un hambre. ¿Y tú? Sí, mamá. Bueno, entonces vamos a buscar un lugar para comer y nos vamos después. No entiendo por qué no nos dejan ver a Rafael. El doctor dijo que era mejor dejarlo tranquilo. Sí, yo creo que lo mejor es hacerle caso al doctor. Ir a nuestras casas y esperar. No, no, señorita Rosario. Yo no me pienso mover de aquí, ¿me entiendes? Tenemos que hacer algo, Juan. No se preocupe, mamá. El inspector Arteaga ya está informado de todo. Pero para qué perderle tiempo en investigación. Así está clarísimo que detrás de todo esto está lojita. Señora Victoria, yo creo que esto es algo que tiene que resolver la justicia. Y nosotros lo único que podemos hacer es cooperar. Claro, sí, la justicia. Y mientras la policía está investigando, ¿nosotros vamos a dejar que ese asesino ande por la calle? No, no, no. Hay que hacer algo. Pero, Raúl, ¿de qué estás hablando, por Dios? Mire, mire, padre. Yo creo que hay que hacer un plan de... ¿Cómo se abre? Si la tele sale un plan de inteligencia para desmantelar al enemigo, ¿me entiendes? Ay, no, hablele eso. No, señora Victoria, si no suele ser... Mire, escúchale. Lo que yo creo... O sea, no creo, estoy seguro. Yo estoy seguro que eso va a ser lo único que va a salvar al jefe de que nos maten. Confía en mí, llámame. Padre, confía. Mirko, ¿me estáis estudiando? Sí, pero shh, es un secreto. Mi edad no se puede enterar. Ya, no, no te preocupes por mí. Oye, yo te quería pedir un favor. ¿Ya? Tú me podías guardar estas cuestiones aquí en tu casa porque yo no las puedo llevar a mi chara. Claro. Fala. Oye, yo no sabía que en la escuela están aceptando a los gitanos. ¿Ya? ¿Tenís ganas de estudiar? Puede ser. Oye, ¿y por qué no habláis con la paisana profesora? Así yo no sería el único gitano en el colegio. Te tratan muy mal allá, los chilenos. Más o menos. El peor de todo, el hijo del paisano ese del supermercado me estuvo molestando todo el día. ¿Sabes, Mirko? Por culpa de gente como esa es que los gitanos tenemos tantos problemas en el mundo. Un día de esto yo no me voy a aguantar más y le voy a forrar un charchazo que se va a cortar de mí toda la vida. No, no, no. Si no es eso lo que necesita ese chileno. Mira, Mirko, yo te aseguro que va a llegar el día en que una persona ponga a ese chileno en su lugar. Oye, ¿pero usted qué está haciendo, señora? Usted debería estar acostada. Yo estoy bien ya. No me voy a quedar aquí todo el tiempo acostada, perdiendo el tiempo, Branco. Ah, Devla, usted es bien cabeza dura, ¿eh? Yo cabeza dura. Mira quién habla. Yo tengo que trabajar en mi consulta, Branco. Tengo que ganarme la vida. A mí nadie me regala nada. No, pues señora. Con su hijo Branco viviendo en esa carpa, usted no le va a faltar ni de comer ni de vestir. ¿Qué estáis diciendo? Estáis muy equivocados, cabrito. Yo ya me mejoré, así que ahora tú te vas a tu pensión. A ver, pero ¿cómo es la cuestión? Yo pensé que usted me había perdonado. Tú sabés muy bien que la única manera que tú vuelvas a esta carpa es casado y con una gitana. Esta vez nos vamos a mantener al margen, ¿está claro, Jovanca? Ah, yo solo venía a contarte lo que pasó. A lo mejor sería bueno saber cómo está, Rafael. Y yo no quiero más problemas con esa gente. Voy a hablar con Juana a su debido tiempo y nada más. Ah, ya. El abuelo tiene toda la razón del mundo. Además, si ese caballero se hubiese muerto, ya lo sabríamos acá rato. Oiga, no quiero meterme, pero me extraña tanto que sí te preocupa por ese chileno, Jovanca. Si hasta ofreciste plata para cuando se muera. Jovanca, yo no estoy preocupada, ¿sabés? Es que por lo mismo tampoco puedo quitarme con los brazos cruzados y le pasa algo. Es verdad. Es mucha la responsabilidad que me deis hecho encima el día que hizo esa jarta a este pueblo. Si se desdijera, a lo mejor se sentiría más aliviada o me equivoco. Eso nunca. Entonces no se hable más del asunto. Ya está, bueno. Yo venía por otra cuestión también. La María Salomé anda por aquí. ¿Joy? ¿Joy? ¿Joy, Mary Klemler? Pero ¿cómo? ¿No se suponía que había venido al campamento? A ver, ya. Eso fue lo que ella nos dijo a las otras. Ay, lo único que me faltaba ahora. Ojalá no le haya pasado nada malo a esta. Amarte así. Es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Yo sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así. A un paso de tu boca sin poder besarla. Tan cerca de tu piel. Adelante, caballero. Muchas gracias, señora. Monseñor. Inspector. Buenas tardes. Señora Norsch. Tengo usted muy buenas tardes. Dígame, ¿cómo está? ¿Cómo quiere que esté, inspector, después de lo que le pasó a mi hijo? Estamos muy preocupados, inspector. Bueno, no es para mí. Después de saber que el señor Rafael Domínguez fue embrenado intensivamente. No, necesita repetirlo, inspector. ¿Saben? Necesito hacerle algunas preguntas para ir agilizando la investigación. ¿Y tiene alguna pista? Monseñor. Por favor, toma asiento. A ver, ¿cómo explicarle? Como ustedes saben, el ácido cianídrico es una sustancia tóxica que se extrae de los pescados. Por lo tanto, los primeros sospechosos serían los pescadores de la pesquera, Domínguez. ¿Los pescadores? Pero los primeros de la lista tienen que ser los gitanos. Ay, mamá. Monseñor, es por eso que me gustaría saber si ustedes saben si hay alguna persona o enemigo que quisiera atentar de nuevo con la vida del señor Rafael Domínguez, pero dentro de la pesquera. ¿Dentro de la pesquera? Pero ya le dijimos que mi hijo fue prácticamente condenado a muerte por una gitana. Todo mejillón es que era su muerte. Señora Victoria, por favor, no nos disperse. La pregunta es dentro de la pesquera. ¿Entiende? No sé. Lo único que sé es que mi hijo tuvo que despedir a gente por causas internas. Bueno, eso ya es un dato importante. Monseñor, dígame, ¿cómo podrá llegar esa lista con los nombres de todas las personas exoneradas? Yo no sé. Me imagino que en la pesquera estará esa lista. A lo mejor a Escudero podría conseguirla. ¿Perdón, Monseñor? Usted menciona a Escudero. ¿Quién es ese tal Escudero? ¿Quién es ese tal Escudero? ¡Uy! 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 ¡Mé! ¿Pero qué pasa? ¡Mé! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Yo voy a colocarle un calmante a Don Rafael. ¿Un calmante? ¿Usted cree que yo soy tonto, oiga? A ver, a ver. ¿Qué es lo que le está pasando a usted, oiga? Me estoy colocando este calmante a Don Rafael por orden del doctor. Si tiene alguna duda, por favor, diríjase a su oficina. Pero a mí no me moleste, ¿estámos? Este es mi trabajo. Disculpe, Silita. Disculpe, ¿sabes qué? Es que yo tengo que cuidar a mi jefe, ¿me entiende? Y yo no sé si usted sabe, pero... Pero trataron de envenenarlo, ¿me entiende? Sí, claro que lo sé, oiga. Ahora, hágame el favor y salga de aquí antes de que llame a los guardias. ¿Ya? Ya, está bien. ¿Dónde viene? ¿Por qué no jarsas? ¡Sarzán, vinca! ¡Sarzán, Yovanka, Anak! La milenka me dijo que quería ir conversar conmigo. ¡Ea, Yovanka! Pero la verdad es que no sé cómo empezar. ¡Mangueca, fada! ¡Ea, fada! Espero que lo que tengáis que decirme no sea nada malo. Yo, Yovanka, al contrario, yo creo que te va a interesar. Ah, entonces te escucho, salta la liebre nomás. Hacía tiempo ya que yo quería conversar contigo como mujer. Pero no había podido. Espero que tú no pienses que yo tengo algo en contra tuyo por haber estado comprometida con mi esposo. Pero así eso pasó hace todo esto año. Yo ya me olvidé, vinca. La Che, Yovanka. Mira, lo que yo te quiero conversar tiene que ver con nuestros hijos. Chechorras y But, But, Sucar. Y ya están en edad de emparejarse. Y a mí me gustaría saber si tú tenías pensado comprometerla. Sí, Laszlo. ¿Cómo va ese compromiso de no jugar? ¡Lam, no esté tan excelente! Si prometí no jugar, lo voy a cumplir. Todo sea por conservar a mi familia. A gusto de irte a hablar así, Dade. Ojalá mi madre te escuchara todo lo que estáis diciendo, Tupo. Eso, ponle harta leña al fuego. Juego, cántico, juego. Un billetito sabré. Juego. Juego, dijo Lalo. No juego de eso. ¡Guau! Y tú, ¿se podría saber a dónde te habías metido toda la mañana? ¿Yo? Hace rato que empezamos a trabajar y tú ni te parecís. Ah, que yo estaba... Yo estaba... Me conseguí un trabajo. ¿Un trabajo? Sí. Eh... Me ofrecieron un trabajo por la mañana. Así yo aprovecho de juntar esas moneditas que me hacen falta. Aquí tenemos harto trabajo que hacer con las pailas, Mirko. Bueno, pero las pailas las puedo trabajar en las tardes. Y en las mañanas hago... Eso, otro. Debería haberme preguntado primero. Deja que el cabro tome sus decisiones. Ya está grande para saber qué hacer con su vida, hombre. Al menos tengo derecho a saber en qué estás trabajando. Después te cuento, Dade, ¿ya? Que ahora tengo mucha hambre. Vale, pues, bueno más. ¿Envenenado? Al menos eso supe yo. ¿Y no se supo que lo hizo? Alguien que quiere verlo muerto para después ir a cobrarle la platita a la gitana loca esa, po. Cualquiera pudo haberlo hecho. No, pues, cuñado, cualquiera no. Muy mala estará la situación en este pueblo, pero yo sería incapaz de hacer una cosa así. Al menos no todavía. Usted no sería capaz ni de matar una mosca, po, felita. ¿Y a usted se le ocurre quién pudo haber sido, cuñado? Es que hay sospechosos, claro que hay, po. Con la cantidad de cesantes que hay ahora ahí en la pesquera, cualquiera pudo haberlo hecho. Sí, pues, partiendo por usted, po. ¿Cómo se le ocurre? Ya, si son bromas, po. Oiga, no se me ponga tan nervioso, po, cuñaito. Es que con esas cosas no se juega, po, felita. Yo, claro, en su momento tuve mi bronca con el caballero, pero de ahí a llegar a hacer una cosa así, no, po. No, aquí no está el botipín. Tampoco está aquí en medio de estas carpetas. No, acá tampoco. Nadie entiende el órgano en esta oficina, oye. Yo no sé, ya buscamos en todos los lugares que nos dijo Raúl. Él tendría que haber venido a buscarla. Sí, pero tú sabes cómo es. Se quedó acompañando a Rafael. A ver, aquí hay una carpeta. ¿Será? Estos parece que son, sí. Pero son muchos. Yo no creo que nadie de los que aparecen aquí sería capaz de haberlo hecho a Lucía Rafael, por mucha rabia que sintieran. Juan, ¿y tú sospechas de alguien más? No, no me gusta sospechar para estar infector. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta estar aquí? Es que hace tanto rato ya que estamos acá en Antofagasta, po. Ya me tienen que estar echándote menos allá. Bueno, pero podemos inventar algo en el camino para que no te arreden tanto. Oh, menos mal que éramos los gitanos, los mentirosos, po. Bueno, entonces, si querés irle, contamos a todo el mundo que anduvimos acá. No, ¿estás más loco? Mi madre se muere, ya la ha pasado a tu abuela, a tu papá y a todo el mundo. Nadie, 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 nadie tiene que saber que andamos juntos, ¿me entiendes? Y nadie lo va a saber, María Solomé. Va a ser un secreto entre tú y yo. Ya, pues entonces vámoslo luego, pa' mejillones, que mientras más tiempo estemos acá, más grandes va a ser la mentira, ¿me entiendes? Bueno, pero con una condición. ¿Qué condición? Que me dio un beso. ¿Acá? Sí, ¿qué tiene? No, a mí no me gusta estar dando besos en público. Además que las gitanas no hacemos abustión. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Figaro, que es sano. Ya, ¿ahora lo podemos ir? Yo me quedaría aquí para siempre. Bueno, pero tú me diste tu palabra, ¿verdad? Ya, mamá. ¡Ah, chimal, en la Salomé ya debe estar por llegar! ¡Esa gitana me va a escuchar a mí, ¿sabí? ¡Mamá, apareció tu hermana! ¡No, el padre Juan! Tengo que hablar contigo, Yovanka. Juan, si es por lo de tu hermano. Sí, es por lo de mi hermano. Me pueden dejar solo con ella. Vayan, hija. ¡Joc, Male! Salgan y aprovechen de ver dónde se metió la María Salomé. Tollita, qué bueno que hayas recuperado este sofá tan fino. Bueno, mira, oye, ¿sabes un cuento que le da como un toque de clase, como tenía tu casa antigua? A este, Libby, ¿no te parece? La clase no se pierde nunca de la... se lleva en la sangre. Claro, nunca quise decir otra cosa, por supuesto. Todavía no me has dicho a que viniste. Es por Rafael, Victoria. Pobrecito, tú no sabes cómo me ha afectado lo que le está pasando a ese niño. Es que no puedo creer cómo alguien ha intentado, cómo quisieron envenenarlo. Pero lo hicieron. Y si no es que lo atienden inmediatamente, ya estaría muerto. Y resolviéndole los problemas de dinero a todo el pueblo. Es que no entiendo. ¿Cómo alguien pudo tomarse, en serio, la oferta de una gitana? Es que te sorprende. Casi todo el pueblo votó para que se quedaran. Casi, dijiste bien. Toyita, en mi opinión, yo creo que tiene que haber sido alguien cercano a Rafael. Porque, mira, entrar a su oficina, echarle el veneno al agua, tiene que haber sido alguien de su círculo, ¿no te parece? ¿A qué te refieres? Mira, no sea, ese hombrecito que anda para arriba y para abajo con Rafael. ¿Cómo que se llama? Escudero. Ese, no te quiero mentir, pero a mí ese tipo nunca me ha dado buena espina. Adela, ¿qué antecedentes tienes tú de él? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus familiares? Porque eso que no tenga a nadie en este mundo me parece altamente sospechoso. Y eso de parecer siempre que no ve, que no vive, sino por Rafael, ¿no será a lo mejor una pantalla? ¡Oh, Dios, Adela! Escudero será un poco tontorrón, pero es un hombre de confianza. Confianza. Ahí está en peligro. Tú sabes cómo es esta gente. Un día tú le estás dando de comer y al día siguiente te están metiendo una daga por la espalda o envenenándote el agua que vas a tomar, que es más directo. Victoria, cuida a tu hijo. No dejes de lado las precauciones. Después puede ser demasiado tarde. ¿Estás contenta? No te entiendo. ¿No entiendes? ¿De verdad lo entiendes? Mi hermano está en el hospital, Jovanca. Sí, algo supe. Está fuera de peligro. ¿Realmente te preocupa o es una pregunta de buena educación para limpiar tu conciencia? ¿Por qué me hablás así, Juan? ¿Y cómo quieres que te hable? A mi hermano lo envenenaron y casi muere por tu culpa. ¿Por mi culpa? Sí, por tu culpa. Ya te olvidaste de la estúpida oferta que le hiciste al pueblo. Bueno, pero yo no pedí que le hicieran esto. Por supuesto que no pediste que lo mataran, pero para el caso da lo mismo. Sinceramente, Jovanca. Yo he hecho todo lo posible para entenderte. Pero esto ha ido demasiado lejos. Tú no estás enojado conmigo por lo que le pasó a tu hermano, ¿cierto? Tú estás enojado conmigo por lo que te dije el otro día. ¿De qué estás hablando? Juan, yo ya te pedí disculpa por eso. Me di cuenta que es una estupidez. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. No cambié tu manera de ser conmigo, Juan. No podría soportarlo. La que tiene que cambiar eres tú, Jovanca. ¿O de verdad no te das cuenta que si sigues con esa oferta y si sigues jugando con la pobreza de este pueblo, todo esto va a terminar en una tragedia? Estás alimentando el odio, Jovanca. Y ya es hora de que te des cuenta del daño que le estás haciendo a mi familia y a todo este pueblo. ¡Judero! 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 Tranquilito, tranquilito, jefe. Miren, quédese tranquilito porque el doctor me dijo que usted no se tenía que alterar. ¿Me entiende? Me voy a morir. ¿Qué? Me voy a morir, judero. Dime la verdad. ¿Cuándo me voy a morir? Dime. Terminemos con esas torturas. Dime cuándo. No, jefe, ¿qué estás diciendo? ¿Qué dice? Callado, si usted no se va a morir, nada. ¿Entiendes? No, usted, mire, si a usted le llegara a pasar alguna cuestión, yo voy a estar aquí para ayudarlo, ¿ve? Lindo, mi perro, macho. ¿Qué haría yo sin ti? Ay, ¿qué haría yo sin ti? Ya, no digas esas cuestiones. Pues ve que ese es tranquilito, ¿no? Ay, cuidado con lo que... Cuidado con el suelo, ¿ve? Si no, no, yo cumplo con mi deber nomás, ¿me entiendes? ¿Y cómo está el enfermito? Ay, pésimo, señorita. Pésimo. Me duele. Me duele todo el cuerpo, tengo... Es como una sensación muy rara. Bueno, va a tener que hacerse de ánimo nomás porque el doctor dijo que tenía que afirmar esa guatita, así que le traje una rica sopita de pollo para que se la coma todita, todita. Ay, una sopita. No, 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 no. ¿Qué va a empezar de nuevo con la lecera usted, joven? No, 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 si no hay ninguna... Yo dije que solo cumplo con mi trabajo. Sí, sé que usted cumple con su trabajo, pero no puede hacer eso porque mi jefe no va a tomar ni una cuestión, ¿me entiendes? ¿Qué estoy diciendo? El doctor mismo fue el que me dijo que le diera la sopita de pollo al paciente. ¡No, no, no! Pues, el doctor, si fue el doctor, está bien, pero... Pero entonces la voy a probar yo primero porque, no sé, ¿cómo sabe si está envenenada esa cuestión, ¿me entiendes? No, 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 no hay que alejarse, jefe, usted tranquilo, 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 yo estoy con usted, ya, préstame una cuestión. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, jefe. ¿Qué pasa? ¿Está envenenada? ¿Está envenenada? Está caliente, está más caliente. Pero está rica, sí. Ya, ya préstame acá. Ya. Ya, pues. Te lo voy a ir, te lo voy a ir. Ya, háblalo aquí, te lo voy a ir. ¿No se va, yo habla? Sí, sí, me ayudo. Me tuve que levantar nomás y venirme a mi trabajo. ¿Qué otra cosa iba a hacer ahí en mi chara, encerrar todo el día, aburrirme y perder el trabajo? Eso no es más bueno, ¿ah? Bueno, lo importante, mamá Pascas, es que tú te sientas mejor. Yo estoy como una tuna. ¿Y ustedes en qué andan? ¿A qué vinieron? Ah, ya. La cuestión es que nosotros andamos buscando a nuestra hermana, la María Salomé. Y queríamos saber si no ha venido por estos lados. No, no ha venido. ¿Por qué? Y no fueron a ver al campamento. Sí, ya fuimos. Pero tampoco estaba allá. Y como a mi tey no le gusta que ninguna de las otras ande sola por ahí. Mala cosa, mala cosa. Yo no sé cómo será en España, pero a mí me parece que nunca es bueno andar provocando la desgracia. ¿Por qué decía eso, mamá Pascas? No, tanto chileno loco que ande por ahí por la calle. ¡Zarzán Pascas! ¡Ay, sorpresa! ¡Zarzán tú, Branco! No tan bien como usted, pero... ¿Qué? ¿Me andan buscando? Me lo que quería este otro. Branco, por casualidad he visto a la María Salomé. Y que a mí con verla a usted, ¿dónde basta? Mejor nos vamos nosotras. Tenemos que seguir buscando. Bueno, si yo sé algo, le digo. Hola, mamá Pascas. ¡Jacobé! ¡Jacobé! ¡Ah, qué! ¡Sí! ¡Vámoslo, sí! ¡Vámoslo! ¡Deblea, mamá! ¡Deblea, Branco! ¡Deblea! ¿Y? ¿Cuál de las dos te gusta? ¡Ah, chimale! ¿A qué todavía lo estoy pensando? Ulises, ¿cómo estás? Muy bien, Javiera, como siempre. Y tú con esos ojos, hermosos ojos certeros que van delante de nosotros iluminando nuestros senderos. Por ti... Sí, claro. ¿Tú crees que yo no sé qué? ¿Ahora he tenido otra musa inspiradora? Bueno, pero un poeta no puede deprimir su verso, pues, Javiera. Ah, ya. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Deja, Javierita, que yo atiendo al caballero. Ya, pues, tía. Permiso. ¿Cómo estás, Ulises? Bien. Me has tenido bien botadita, muñeco, ¿eh? Ah, bueno. Te tengo que contar un secreto. Anoche soñé contigo. Pero no te puedo contar de qué se trataba el sueño, porque... Como soy una señorita, me da un poquito vergüenza. Era un sueño medio cochinito. Bueno, ¿y qué hay de menudo para hoy día, Ofelia? Para usted, muñequito, lo que quiera nomás. Es cosa que pida. ¿Para qué pregunta? Una bebida de helada estaría bien. ¿Qué está fruncido? Una bebida nomás quiere el caballero, Javiera. Y, jefe, ¿qué le pareció la sopita? ¿Estaba buena, eh? No sé, joder. El problema es que todavía me siento muy mal. No, pero ¿por qué dice eso? Usted tiene que ponerle empeño también, po. Si se quiere mejorar, tiene que comer, alimentarse bien, ¿me entiende? No, no. Yo nunca más voy a volver a comer sin tener miedo. Pero, jefe, si ya hablamos de esa cuestión, ya, po. Usted cada vez que coma, yo primero voy a probar su comida, ¿me entiende? Entonces, así usted va a poder comer tranquilo y sin miedo, po. Sí, pero la vida así no tiene sentido, Escudero. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. No, pero, jefe, ya, córtela. No se me quiebre, no pierda su fortaleza, porque sin su fortaleza yo no tengo nada que hacer, po, ¿me entiende? Ya, tranquilo, hermano. Hola. Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Juan. Buenas tardes, señor Otomín. ¿Cómo le va, Ismael? No sé, padre. No. Me alegro verte mejor. Lo hiciste pasar un gran susto. Ay, imagínate el susto que pasé, Johan. Uy, no le doy a esto, ni a mi peor enemigo. Rafael, yo sé que todavía estás un poco débil, pero... Sí. El inspector Arteaga quiere comenzar con la investigación y hacerte unas preguntas. ¡Sarzán, paisano! ¿Vamos, dónde? ¡Paisano, aquí! ¡Oh, disculpe! ¿Qué se le ofrece? Queríamos hacerte una pregunta. Ustedes dirán. Ya. Lo que pasa es que se trata de nuestra hermana, ¿la conoce? Es una gitana, sí, como los otros, como de nuestra edad. Y queríamos saber si usted no la ha visto por aquí. Por supuesto que la conozco, pero no la he visto. Estaba con los ojos bien abiertos y no ha venido el local aquí. Ya. Bueno, si usted la llega a verla por ahí, ¿usted le puede decir que los otros, su hermano, la estamos buscando? Eh, está bien, mi hijita. Apenas la vea, yo le voy a decir. Pala, paisano. Deja esos chocolates ahí, gitana ladrona. ¿Qué te pasa a ti, chileno? Tenés que tener más cuidado, viejo. A estas gitanas las vieron robándola otra noche en la disco. ¡Pues eso es mentira, hombre! ¡Mato, pleques, ama, peorrie! ¡Ay, tarcatara! Ya, paisano, le vamos a dejarle hecho el encargo, entonces. Sí, mi hijita, no se la copen. ¡Pau, no debiste haber tratado así a esas gitanas, hombre! ¡Eres tú el que no tiene que ser tan blando con ellas! Apuesto que Mr. Smith la sellaría cascándose ese reframe de a la maestranza. ¿O no? Señor Domínguez, es importante que usted sea sumamente claro. ¿Sabe por qué? Porque a través de sus palabras llegaremos a descubrir al culpable. ¿Está claro? Sí, sí, usted dirá, inspector. Ahora, disculpe usted la rudeza de la pregunta, pero el trabajo policial es así. A veces somos despiadados y a veces crueles. Ojo, pero siempre teniendo como norte la justicia y la verdad. ¿Está claro? Qué bonita. Gracias. Dígame, señor Domínguez, ¿hay alguien interesado en que usted muera? ¿Hay alguien interesado? No sé si usted está al tanto, inspector, pero esa gitana ofreció dinero para el día que yo me muera. Sí, ya me informé sobre eso, inspector. Ah, sí, 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 la gitana. Sí, claro. Pero eso ya lo hablaremos más adelante. Domínguez, usted no está respondiendo mi pregunta. A ver, a ver, Domínguez, concéntrese. Dentro de la gente que trabaja con usted, ¿hay alguien que podríamos señalar como sospechoso? Pregunto. Ismael Cordero. ¿Don Ismael? Sí. ¿De qué estás hablando, Rafael? No sé. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde va a ser incapaz de hacer una cosa así? No, 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 señor. No olvide usted que quien está interrogando aquí soy yo. ¿Eso está claro o no? ¿Sí? Gracias. Hábleme del Cordero, señor. Bueno, él fue uno de los trabajadores más antiguos de la pesquera. Incluso trabajó en los tiempos de mi padre. Pero lamentablemente, por la situación económica que estamos viviendo, tuve que despedirlo. Y a él no le pareció muy bien. Incluso me pidió que lo reincorporara, pero fue imposible. Está bien, está bien, está bien. Ahora dígame, ¿este señor Rosamel Cordero tiene algún antecedente policial o penitenciario? No, se llama Ismael Cordero y no tiene antecedentes policiales. Eres un buen hombre, yo lo conozco bien. Monseñor, monseñor. Usted ha de saber que los grandes criminales de la historia, que son muchos, jamás, jamás, fueron lo que realmente eran. Es cuestión de situarnos un poco en Santiago. ¿Cómo era este criminal? ¿Cómo se llamaba el criminal de Santiago? Bueno, bueno, como sea, inspector. Yo me niego a pensar que Ismael haya tenido algo que ver en este asunto. Sí. Si bien está pasando una situación difícil, eso no lo hace sospechoso de un crimen. Sí, sí, sí. Dime, monseñor, monseñor, mire, ¿debe decir algo? ¿No olvide usted que en este tipo de caso, yo como representante de la autoridad terrenal soy el único que decide quién es o no es sospechoso? ¿Sí? ¿Está claro, monseñor? ¿Sí? Gracias. Señor Cordero. Dominguez. Perdón, señor Dominguez. A ver, sigamos con la intorno. Eh, a ver, vamos a empezar. ¿Y eso? ¿Qué tiene? Hacía tiempo que no me hacías cariño. Te estaba echando de menos. ¿Sabes una cosa, mamá? Me gusta tanto cuando estamos los dos solos sin el Rodrigo que ande por acá. Es como si todo funcionara bien, como si todo anduviera perfecto. Sí, pero ese es un pensamiento egoísta, hijo. Bueno, pero ¿qué quiere que le diga? Así pienso yo. Oye, me gustaría tanto que ustedes dos fueran amigos. Las cosas serían tan distintas. Yo no podría ser amigo del Rodrigo, mamá. No, claro que no, po. Tú no podrías ser amigo de nadie que me quisiera a mí. Bueno, tanto como nadie, no. A ver, y entonces, ¿cómo tendría que ser el hombre que te gustaría para mí? Digo yo, si existe, para buscarlo en alguna parte. Bueno, no sé. Pero si tú anduvieras con un tipo como Lulice, yo no tendría nada que decirte. Y, muñequito, ¿cómo está la cazuela de pava con chuchoca que le preparé? ¿Se le nota el sabor de cariño? Está deliciosa, Ofelia. Cuando quiera, nomás se viene a servir su plato favorito, pues. Ese lo preparo única y exclusivamente para usted. Hola, Ofelia. ¡Branquito! ¡Hola, muñeco! Oiga, quiero un show bien helado. Bien, pues, allá va. Siéntese nomás, te lo llevo el tiquito. No se preocupe, tía. Siga atendiendo a Lulice. Al blanco lo atiendo yo. ¿No le tenías ahí tanto miedo, tú? Sí. ¡Granza! Hola, Branco. ¿Tú qué te hiciste que está tan bonita? Yo, nada. Parece que alguien del cielo te saca brillo cuando estás durmiendo. Oye, tú... Tú te vas a volver a vivir aquí. ¿Y te gustaría? No, yo preguntaba nomás. ¿Está listo, Largo? ¿Cómo se va a servir, hombre? Si tú me aceptas... Toma. Ahí en la mesa. Permiso, yo... Tengo que ir a la cocina. Ah, esta vez que para acá nomás. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, porque acá me bajo yo. Pero si yo te puedo ir a dejar a tu casa. No, estás más loco. Después no pillé a mi mala o mi hermana. Quizás qué cuestión van a pensar. Dime una cosa, María Solomé. Yo no puedo entender... ¿Por qué ustedes tienen tanto problema para salir con los chilenos? Nosotros no somos nada unos animales. No, si no se trata de eso. Ya, gracias por el paseo. ¿Qué pasa? ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Rápido! ¡Escóndete! Sí, vámonos. Líbame al consultorio Pero, ¿por qué al consultorio, abuela, se siente mal? ¿Pero en qué mundo vives, chiquillo, por Dios? ¿Te das cuenta que siempre desapareces cuando algo importante pasa en tu familia? A tu papá trataron de matarte Buenas tardes La señora Olimpia Brito, ¿verdad? Con ella misma ¿Qué se le ofrece? ¿Quiere lavar alguna ropita? No, señora, muchas gracias Siempre acostumbro a lavar la ropa sucia en casa Señor Brito, soy el inspector Fermín Arteaga Que ando tras los pasos de su esposo, el señor Rosamel Cordero ¿Y Mael Serapo? No lo voy a poder ayudar, inspector Porque fíjese que mi marido no está Anda de sarpe, es pescador Trabaja en la empresa Domínguez Señora Brito Le rogaría a usted que no dificulte la labor policial Tengo información que su marido dejó de trabajar en la misquera Es más, lamento decirle que su esposo es el principal sospechoso De intentar embrenar al señor Rafael Domínguez ¿Qué me dice? ¿Qué está diciendo, inspector? Lo que oye, señora Brito Su esposo es el principal sospechoso en intentar envenenar al señor Rafael Domínguez Pero, debe estar cometiendo un error Y Mael es una persona muy buena ¿Para qué va a querer hacer una locura? Justamente, señora Brito Ese es el propósito Dar con el paradero para poder llegar al fin a la verdad ¿Qué me dice? Entonces no le puedo ayudar, pues, inspector Porque yo no tengo idea de dónde anda mi marido Debo decirle que el obstaculizar la labor policial está penado por la ley Y la transforma inmediatamente a usted en encubridora Escúchenme, en encubridora Y cómplice del hecho Es que en verdad no sé, inspector Está bien, está bien, señora Brito Pero, por esas cosas de la vida Si usted llegara a recobrar la memoria Le voy a dejar mi número de teléfono ¿Le parece? Ahora Una sola llamada bastará para dejar de octaculizar la labor de la justicia ¿Le parece? Gracias Muy bonita su lavandería, señora Brito Pero, abuela, ahora debe estar mejor mi papá, ¿no es cierto? Eso espero Oiga, ¿y usted cree que esto fue intencional? ¿A usted cabe alguna duda, por Dios, Sebastián? Yo te aseguro que detrás de esto está la Joanca esa Ay, abuela, no hable mal de esa gente Ah, claro Se me había olvidado que ahora estás tú de parte de esos gitanos indignitos Cuando veas el estado en que dejaron a tu padre Vas a pensar de otra manera Gitanos infame Nadie me quita de la cabeza que esos gitanos asquerosos Están detrás de todo esto Listo, eso es todo Son 52 mil pesos, señora Lleva harta cosa rica Sí, es que hoy día tengo un recibimiento bien especial en mi casa ¿Alguna celebración? Bueno, sí, podríamos decir eso Me imagino lo que estarán celebrando Por favor, Adela ¿Qué dijiste, paisana? No se me haga la de las chacras, oiga Seguro que están armando la media fiesta Ahora que el pobre Rafael Domínguez está al borde de la muerte Hay gente que no tiene una gota y corazón ancho al pecho ¿Estáis bien equivocadas, Abby? Además, no tengo por qué darte explicaciones de lo que hago en mi casa tampoco La señora tiene razón, Adela A mí no tiene por qué darme explicaciones A los que les tiene que dar explicaciones a la policía Si le pasa algo a mi futuro lleno ahí tiene Su vuelto, señora Sí, gracias a usted Me empleo ¿Qué quiere, mujer? ¿Espantar a la mejor clienta que tenemos, oye? Mira, yo no me puedo quedar callada, fija Si a ella no le gusta lo que yo digo, haya ella No nos vamos a morir de hambre porque una gitana sinvergüenza Deja de comprar en nuestro supermercado Ya, abuela, llegamos Ya, pues ábreme la puerta, pichiquillo Ya ¿No vienes conmigo? Sí, voy a cerrar el auto y voy al tiro Pero no te demores, no te demores ¿Ya se fue? Sí, se fue Ay, estoy a punto de pegarle una cacetada a tu abuela Oye, pero si ella también tiene algo de razón Viste, era igual que todos los chilenos nomás No, oye, María Salubés No, que estoy bien, chao Oye ¿Y tú qué estáis haciendo ahí? Y tan abierto un gallo Y este que me cago de llanto Me de tu cama Vergan ¿Por qué no baja un poco esa música? No me escucho ni la respiración No hay una Y bailar con la música todo, chancho La mejor solución que tiene mi edad es para no meterse en el juego Vamos a tener que aguantarnos para siempre ¿Qué sé yo, pues? Una semana nomás, a lo mejor ¡Uf! ¡Plasé! ¡Párjame! ¡Van a guardar el castell! ¡Apúrate, te deixen! ¡Torniste, Drago! ¿Cómo te fue, Drago? ¿Pudiste arreglar todos tus problemas? ¡Ay, sos pehema! ¡Ay, bre, qué pasó! ¡Ahora resulta que veo más plata que antes! ¡Intereses, multas, rajutas y todo ese chamuyo! Pero esto es mucha plata ¿Y qué va a hacer? Ah, está difícil la cosa, Merquíore, pero no se preocupen, tengo una idea, ¿hace dónde voy a conseguir lo que me falta para cancelar toda esa deuda de una vez por todas? Cuatro cuchillas de cerro, cuatro chorros de clavales, cuatro chorros de clavales, cuatro chorros de clavales. ¿Dónde te habías metido? Estaba haciendo un trámite en la universidad y me moré un poco. ¿Cómo te sientes, papá? Mejor, un poco mejor. Sí, está mejor, el jefe, ahora sí. Tú lo hubieras visto antes, está mal. Se tomó así un vaso de agua, ¿se acuerda? Se lo tomó, le empezó a oler como la guata, así, se dobló y se desmayó de un suácate. A mí la verdad me parece tan raro todo esto. A mí me parece criminal. ¿Vino hablar contigo el inspector Arteaga? Sí, mamá. Estuve haciendo algunas preguntas. Sí, o sea, es que al tiempo ese que el inspector ese sospecha a los pescadores, ¿me entiende? Usted no se meta. ¿Por qué no espera afuera? Tenemos que hablar en privado con Rafael. Ya, pues bueno, yo voy a salir un ratito ya. ¿Cualquier cosa usted me dice, jefe? Sí, jefe. ¿Quiere que yo también me vaya a hablar? No, 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 no. Tú no, Sebastián. Es ese hombrecito el que no quiero que esté acá. ¿Qué pasa? Rafael, estuve pensando mucho en este asunto. Y tengo serias sospechas de que Escudero es el que atentó contra tu vida. Oye, Salomé. ¿Dónde estaba y tú? Mi day estaba preocupada. ¿Me podía explicar qué hacéis bajando desde el auto de ese gallo Domínguez? Es que es muy difícil de entender. Ah, no, 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 no. Tachi, Salomé. Tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, lo que pasa es que yo me fui a la playa y fui a caminar bien lejos. Entonces, a la vuelta me encontré con el Sebastián y me ofreció llevarme. ¿Y tú lo aceptaste? Porque me dolían los pies. ¿Y tú creís que los otras dos somos tontas, Salomé? Ya te dije ya una vez que tuvieras cuidado con ese gallo. ¡Ay, si yo chachipea, Jacobé! Tú no los vayas a engañar a los otras, Salomé. Tú estás jugando con juego. No sé lo que me está pasando. Me he llanado. Tú te enamoraste del hijo de Rafael Domínguez. ¿Estás enamorada? Yo no sé si esa cuestión es amor, ¿me entiendes? Pero de que te gusta, te gusta. Es que a veces él no es como todos los chilenos. Esta cuestión no se trata de ciego, no es como todos los chilenos, loca. Una gitana no puede andar con un gallo y punto. Bueno, yo he tratado, pero... ¿Pero qué? ¿Dino qué? Ah, ni ya no. Ven y que me han tenido amor, malacanada. Mira. ¿Para qué, Jana? Ah, pero ¿qué estás diciendo, mamá? Él es el que me ha salvado cuando estaba en problemas. ¿Estás seguro de eso? Sí, mamá. No habrá sido una coartada. Ay, no. Simplemente eso. Piénsalo bien, Rafael. Cuando el accidente, tú estabas con él y no le pasó nada. Tú bebiste el agua envenenada, él no. Pero, oye, pues, abuela, si hay gente que tratan de matarte, no es acudero, sino el papá. Ay, gracias. Me encanta sentir el apoyo de la familia. Ay. En ese apoyo es en lo único que debes confiar, Rafael. Te lo digo yo, como tu madre. Sí. En los momentos difíciles, Sebastián, Juan y yo, somos lo único que tienes. Bueno, y la Rosario también. Ah, bueno. Eso sí tengo. Aquí en Mezquillones, para mí, todos son culpables. Mientras no se demuestre lo contrario. Inclusive, en tu profesor sí te pensaba. Así que hasta yo podría haber envenenado a Rafael, ¿eh? ¿Es lo que usted piensa, señora Victoria? ¿Y la María Cállara dónde está? A ver. Ah, la... Hijo, ¿dónde dijo que...? Ah... ¿Me acercate? Oye, Mala, no lo he contado para qué son todas estas cuestiones. ¿Dónde estabas? ¿Voy a la playa? Es que quería tomar un poco de sol y me quedé dormida. ¿Fuiste a la playa? Yo. ¿Y no avisai? Es que iba cortito, pero como me quedé dormida... ¿Y esta bolsa? ¿De qué son tantas bolsas? Sabí muy bien que no me gusta que ande por ahí sola. Además, no es bueno que te quedes dormida en la playa. Te vayas a chamuscar el cerebro. Eso va a pasar, ¿sabí? Bueno, lo importante es que ella está aquí sana y sola. Lo importante es que para la próxima vez avise y no salga sola. Ale, ya por no lo hay contado para qué son todas estas cuestiones. Bueno, es que esta noche vamos a hacer una cena en la casa. ¿Una cena? ¿Y quién va a venir? ¡Esa es una sorpresa! Ahora ayúdeme a sacar todas estas cuestiones de aquí. Y a la noche quiero que se pongan las tres bonitas, bonitas. No me vaya a decir que estáis celebrando de que Rafael Dominguez está a punto de morir. ¿Qué les ahora estáis diciendo? ¡Tu madre nunca celebraría una cuestión como esa! Parece que a ti te hizo mal ese sol que te fuiste a tomar por ahí. Mejor que te dejé tu boca cerrada. Pero quizás, madre, madre. Lo que pasa es que yo acabo de saber... Ya, está bueno, está bueno, ¿sabí? No quiero hablar mal de eso, está bueno. Ayuda ahí. Yo no puedo creer que usted piense que yo tuve algo que ver en todo esto. No le hagas caso, Rosario. Mi abuelita está un poco nerviosa, en serio. Mi hijo ha sido envenenado y tengo todo el derecho para dudar de todo el mundo. Lo obligado del corazón envenenado aquí es usted, señora. Está haciendo lo mismo con sus hijos. Más cuidado con lo que estás haciendo. Ay, no va, Rosario. Por favor, no pelees. A tu profesorcita se le está pasando la mano. No a mi, Rosario. No se preocupa, señora Victoria, porque esta profesorcita no la va a ver más. Yo me cansé. Me cansé de usted y de eso si usted quería. Más cuidado con lo que dices. Estás hablando con Victoria, no. No con cualquiera de los desarrapados que van a tu casa. Ay, mamá, mamá, cállese, Rosario. Déjeme sola con la Rosario. Déjeme sola. No, Rafael. Yo me voy. No. Y me alegro de que estés bien. Permiso. No, Rosario, no. No, no. Es un domín de jamás. Alegazo a tu mamita, Rafael. Yo estoy a la altura de tu familia. Por suerte. No, no, Rosario, no te vayas. No, déjeme, déjeme. Calma, Rafael. No, déjeme. Calma, Rosario. No, no, no. Rosario, no, 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 no. No, Rafael, ya escuchaste a tu madre. Yo no vuelvo a verte. Me enseño a la papi de la puta. Rosario, juzillo, la familia, señor. No lo dijo, en serio. Don Rafael, que es tranquilo. Venga para acá, que se me ayuden a ella. ¡No, no, no, Iancu! Tú no podías faltar esa comida, no podías hacerle un desprecio así a la Giovanka y a la María Matalena. Así que te poní la corbata que te mandó el Merquiade y cumplí tu compromiso como buen gitano. No, 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 gracias por la corbata, pero no, no voy. ¡Vaya a ser que me enoje contigo, Iancu! No te hablo más si no vayas a comida. ¡Aco, aco, todo vi! ¡Me he callao! ¡Ya del peor va! ¡Mucte tu aguagaya corbata! ¡Por Santa Sara! ¡Qué gitano más elegante! ¡Vaya a ver que la María Matalena no te va a quitar el ojo encima en toda la noche! ¡Sarcillo, invitado! ¡Dile tú, esposo mío! ¡Dile si cualquier gitana no caería vendida a su pie con guafuri adipé! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sarcillo, esposo mío! ¿Qué? ¿Nan de ahí? ¿Raúl? Esta muñeca. ¿Faltan 500 pesos, tía? ¿Va? Ni cuenta que me di, toma. Oiga, usted parece que anda con la cabeza en cualquier parte. ¿Qué tal? ¡Branco! ¡Te ves guatísimo, muñeco! ¿Va a ir a alguna fiesta? ¿A una comida? ¿A decidir mi futuro? ¿Cómo a decidir tu futuro? ¿Una comida de trabajo? Ay, que eres curiosa, muñequita. ¿Qué tal? ¿Alguna novia tendrá branco? A los gitanos les gusta casarse jóvenes, ¿cierto? No, a todo, Ofelia. ¡Oh, la deja el caballo afuera, me sana! Ay, mi hijita, qué gusto tenerte por aquí. ¿Querés alguna cosita? No seas cínica, Ofelia. Vengo a hablar con mi marido. Y no te atrevas a negármelo, porque sé que está aquí. Toma, Raúl. Cuidado que está caliente. Gracias, padre. Eso. Oh, está rico. Ya, estoy mejor, ya. Ya, pero hombre. Ya, padre. Ya. Yo no entiendo. Yo, yo nunca ni siquiera pensaría en hacerle algún daño a don Rafael, ¿me entiende? Usted me conoce a mí. Yo, yo, yo siempre me he portado bien con él, ¿me entiende? Incluso cuando pasó esa cuestión de la amenaza de la gitana, yo me fui a su casa para cuidarlo, ¿me entiende? Para que no le pasara ni una cosa, para cuidarlo día y noche, ¿me entiende? Sí, todos sabemos eso, Raúl. Pero no le das caso a lo que dice mi mamá. Ella, ella siempre exagera, tú la conoces bien y ahora está muy nerviosa. No, sí, yo sé que está nerviosa, pero, pero de ahí a acusarme a mí de haber querido envenenar a don Rafael. Pues, a mí, sí, yo, yo lo único que tengo en el mundo es mi trabajo, ¿me entiende? Y, y mi única familia es él, tú. Yo no entiendo por qué su mamá me odia tanto. Ella no te odia, Raúl. Ella es muy desatinada, claro, pero te aseguro que te agradece tanto como yo lo que has hecho por mi hermano. Tú, 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 tú has hecho por él lo que, lo que no haría ningún empleado. No, no, sí, entonces, entonces, ¿por qué ella me dijo esa cuestión a mí, así, entonces? No, es que es muy grave si, si alguien llegara a escucharla capaz que me metiera en preso porque creen que yo soy el culpable y yo no puedo meter en preso porque yo, yo no puedo ir a la cárcel porque yo soy bueno. Raúl, 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 tranquilízate. Tranquilízate, toma. Yo sé que tú eres un hombre bueno y Rafael también lo sabe. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? Tú te vas a sentar ahí, te vas a calmar, te vas a tranquilizar y te vas a tomar ese café. Ya. Mientras tanto, yo voy a hablar con mi mamá para que todo esto quede aquí y clara el asunto, ¿estamos de acuerdo? Ya estamos. Oiga, ¿y si la señora Victoria se enoja porque yo le conté a usted esta cuestión? No, eso no va a pasar. Tú quédate aquí tranquilo y tómate el café. ¿Estamos? Estamos. Gracias. La Olimpia sabe que yo estoy aquí. ¿Pero cómo? No sé, pero eso fue lo que ella me dijo. Y por la cara que trae, cuñado, yo que usted hablaría con ella de una. ¿Y qué le voy a decir si me pillo aquí? Quizá qué cosa estará pensando ahora. Usted sabe que siempre la tubo usted entre ceja y ceja. A lo mejor debe creer que hay algo más entre nosotros. No me va a creer para nada que lo que yo estoy haciendo lo hago para que ella no se preocupe. Bueno, por eso mismo, pues, dígale toda la verdad de un paraguazo y ya, pues. Además que yo no quiero que me anden apuntando con el dedo sin haber hecho nada más encima, pues. ¿Y usted cree que ella me va a creer? Depende, Ismael. ¿Qué es lo que querís que crea? ¡Esta! Dios, male. Tú sabéis que no me gustan a usar esas corbatas. Me changulan el cogote, po. Un gitano decente va siempre de corbata, perjan. No sé, cabeza dura. A alguien tendré que haber salido, po. No ofendáis a tu madre. Tenéis que causar buena impresión, hijo. No importa lo defecto que hayáis reao. Con tanto que no tengáis en la sangre el peor de todo. Ya córtele a tirarse tanta indirecta, tan indirecta. ¿Por qué no se ponen los dos en la buena, mejor? Por mí no hay problema. Esta mujer que no quiere dar su brazo a torcer. No soy nada yo la que te aprueba aquí. Yo no tengo por qué dar mi brazo a torcer. Ya voy. Yo mejor me voy que voy a llegar atrasado. ¿Tú crees que con esta pinta yo voy a conseguir una mujer? Lo importante es lo de adentro, perjan. Si la hija de la Yovanka sabe apreciar lo que tenía aquí adentro, esa mujer te merece, perjan. Aunque a veces una se engañe. Tú estás muy buen mozo, hijo. Anda nomás. Y acuérdate de no tomar mucho. El trago no es muy buen consejero. Vas a ver lo que a uno le conviene. Ya, deblea. Ya, chuque su cara. Yo sé que tengo cosas que explicarte. Pero, por favor, no me mire así. No tengo otra cara. ¿O prefieres la cara de la fresca esa? No hablé mal de la anfelita. Ella lo hizo por ayudar. Me imagino cómo, si hasta la estás tratando de ofelita. Yo no tengo nada con esa mujer. Ella me ayudó porque yo no tenía dónde ir. Ah, ¿y no se te ocurrió pensar en tu casa? Yo no fui para allá para no preocuparte, para que no tengáis problemas por mi culpa. Además, yo tenía la esperanza, no sé, de encontrar otra pega. ¿Sabías qué más, Ismael? Yo no nací ayer y nadie me viene a meter el dedo en la boca así como así. Si vine aquí a humillarme, no es porque te quieras de vuelta en mi casa, sino porque la policía anda preguntando por ti. ¿Creen que tú envenenaste a don Rafael? ¿Qué? Lo que estáis oyendo. Todos sabían que tú no andabas en la pesca. Todo, a menos yo. El ronito me contó. Olimpia. Ejil. No. Tómalo como un favor. Por todos estos años en que... ...en que te creí. Mamá, usted no puede andar culpando medio mundo por lo que pasó con Rafael. Mucho menos pensar que Escudero puede tener algo que ver en esto. Eso es cruel de su parte. Bueno, ¿te vas a sentar a la mesa o me vas a hacer monear de pie como un roto? Es que usted parece que no se da cuenta del daño que le puede provocar una persona. Escudero está muy mal, cree que lo van a meter preso. En realidad, abuela, a usted se le pasó la mano. Yo estuve pensando quién pudo haber envenenado al papá, pero a Escudero. Para variar, todos los hombres de esta casa estarán en contra mí. Uno no puede barajar alternativas que es la mala de la película. Pero ¿no se dan cuenta que alguien quiso matar a Rafael? Mamá, por favor. Yo entiendo también que esta es una situación terrible. Pero eso no nos da derecho de culpar a medio mundo. Mucho menos a una persona tan cercana a la familia. Sí, pa' abuela, Escudero es como el perro guardián del papá. ¿Y qué quiere? ¿Que le pida disculpas? Exactamente. Yo creo que Raúl se merece una disculpa de su parte. Eso nunca. Mientras no aparezca el criminal que quiso matar a mi hijo, yo no le pido disculpas a nadie. Es más, sería bueno aprovechar el momento para que ese hombre dejara de trabajar con tu hermano. Nunca me gustó esa cercanía que tiene con Rafael. ¿Me dejaste hablar una palabrita contigo, Olimpia? Ya le dije todo lo que tenía que decirle a mi marido. Contigo no tengo nada que hablar. No pienses mal del Ismael, Olimpia, por favor. Si él se quedó aquí fue nada más que porque yo lo vi mal. Eso. No te vengas a hacerla decente conmigo. Desde que murió Floreal siempre has querido quedarte con Ismael. Ahora encontraste el momento justo. Tú no das puntadas sin hilo. Te conozco. Bien poco me conoces si piensas algo así. Tipo, yo misma cuántas veces le dije al Ismael, cuéntale la verdad a tu mujer. Que te echaron, ella te va a entender. Él es un buen hombre, Olimpia, no seas injusta. Si lo conocís tanto, quédate con él. Yo ya di todo por terminado. Mira, están bien guapos los tres. Le pusieron harto cototo, veo. ¿Quieren tomar algo? Yo sí. Yo también, chavancá. Oye, ¿y tus hijas, Jovanca? Paciencia, Branco. Mis hijas no saben quiénes son los invitados. Así que no hablen muy fuerte. ¿Cómo se? No saben nada que nosotros somos los que vinimos. Yoc, Yoc. Mis hijas van a decidir libremente con qué gitano quieren casarse. Así que, de ustedes depende. A mí, por lo menos, me gustan los tres como yernos. ¡Niña! Si se demoran tanto a los invitados, se van a quedar dormidos. Víganme, víganme, víganme. Bueno, hija, le presento a los invitados. Bájenme a saludar. ¿Salió? ¿Qué ha? Yo acabo de verlo yéndose de su chara. Vine a avisarte al tiro, tal como me indicaron. Y síguelo. Y si se pone a apostar, no haga nada, sino que vuelve y me cuenta. Está todavía marquillado. Pero cuida que no te vea, Mirko. Mi papá debe estar muy enfermo por ese vicio si es capaz de perder a su familia por el juego. Ya, no te pongas triste, Milenka. Si Lalo lo decepciona, a tu madre no le va a faltar nada. No, si me preocupa más mi papá. No quiero verlo solo, abandonado su suerte como un perro. Y hoy, Lalo no es un muchacho. Él sabe muy bien lo que se pierde si no cumple con su promesa. No sufra por él, Milenka. Perdone el mal rato que le hice pasar a Ophelita. No fue mi intención, se lo juro. Mire, para serle bien franca, Imael, a mí lo único que me importa es que usted se ponga en la buena con su señora, oiga. Si ella quiere pensar mal de mí, ¿qué importa? Pero es a ella la que le tiene que aclarar las cosas. A mí siempre me van a calumniar. Esa es la verdad. Usted tiene un corazón de oro, Ophelita. Eso es lo único que le puedo decir. Vaya a dorarle la píldora a su señora mejor. A mí no necesita decirme nada, oiga. Lo único que le pido es que a ella le aclare todas estas cosas, oiga. Todo este enredo que ha pasado. Mal que mal los limpie a su señora. Y es con ella con la que usted tiene que hablar, ¿eh? Si hubiera sabido que esta cosa hacía complicar tanto, yo no le habría pedido su ayuda. Usted me cree, ¿no es cierto? Ojalá que le crea su mujer. Y la policía. Porque supongo que no fue usted el que envenenó a don Rafael, ¿no? Usted no me está hablando en serio, po. Y son bromas, po. Claro que a usted emotivos no le faltan para hacerle mal a ese caballero. Oye, ya me imagino lo que tiene que haber estado pensando mi rey cuando organizó esta fiesta. Paco, los tres gitanos, los otras tres. Ya, pero que tienes de malo para mí está bien. ¿Sorcer? ¿Sorcer tú mismo, eh? Vale. ¿Ya? ¿Y tú nos podís decir cuál es el motivo de esta reunión? ¿Motivo? Ya. Bueno, conocerse, hacer amigos. ¿Tendría que haber algo más? No sé. ¿Y tendría que saberlo? Pues yo no necesito motivo para venir a comer con una gitana tan linda como esta. Y yo tampoco. ¿Tú, Yanko? Qué tan elegante que estás ahí. No, yo vine porque me invitaron nomás. ¿Yo te ayudo a saber la cuestión? No, 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 yo puedo solita. Oye, Jacopé, ¿no tenías la música española, tú? Ya, por supuesto que sí, Perjane. Y si tú deseas, yo te puedo enseñarte a bailar también. Oye, yo me anoto en esas clases. ¿Puedo? Ya, por supuesto, Franco. Carlos, ¿qué estás esperando para pedir carta, hombre? Tranquilo, estoy mirando primero. Ay, este juego no es lo mismo sin la mano de un gitano, por tanto. Sí, ve. Le doy carta. No, todavía, todavía no. No, bueno. No lo piense tanto, hombre, si la noche es corta. ¿Están todos puestos? Señor. Doblarse. ¿No quieres probar suerte, gitano? ¿O no tienes plata para hacer apuestas? Vamos, hombre, yo te presto inmediatamente, pues. ¿Cuánto necesitas? Dime, pues. Ya, ahora que nosotros estamos todos en confianza, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál de ustedes es el que mandó este regalo tan precioso? Ah, sí, el regalo, porque la tarjeta no estaba firmada. Mira, lo único que decía la tarjeta era para la gitana más linda. Ah, verdad, el regalo. ¿Alguno de ustedes fue el que lo mandó? Bueno, a mí me habría gustado ser yo, pero no, no fui yo. Yo no fui nada tampoco. Entonces, ¿fuiste tú, Yanko? ¿Qué haces? Me sé, ma. Fuiste tú. ¿Y a cuál de las tres le mandaste ese presente? ¡Alejado! ¡Alejado! ¡Yanko! ¡Yanko! ¡Alejado! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!